En primer lugar, quiero desear un feliz Día de la Constitución a todos los españoles. Yo creo que la Constitución del 78 ha sido un marco político que ha generado una estabilidad y un progreso social como nunca antes habíamos conseguido en nuestra historia. Creo que ese éxito político es porque se hizo entre todos, con el consenso de todos y para todos los españoles. Yo creo que los pasos que se están dando por determinadas fuerzas políticas, incluso por el gobierno de España, van buscando algo que no es el consenso constitucional, que no es el consenso entre las fuerzas políticas. Están en la mente de todos el ejemplo, las reformas del Código Penal, cómo modificar o nombrar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, son pasos, desde luego, en una dirección errónea y equivocada la que está haciendo fundamentalmente el gobierno de Sánchez.